Bueno, el día de hoy se ha confirmado que otro integrante del Gabinete Otárola, el titular de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha dado también positivo a la COVID-19 y lo ha confirmado a través de sus redes sociales, donde ha señalado también que bueno que se encuentra en una situación bastante estable y que va a hacer su trabajo de manera virtual. Y también hay una recomendación del Minsa, ¿no? A propósito del incremento de casos del COVID, hay que utilizar las mascarillas nuevamente si sospechamos que tenemos esta enfermedad o cualquier infección respiratoria.